La jornada ampliada responde al marco legal que la sustenta, que es la Ley Nacional de Educación Obligatoria, que en uno de sus articulados dice que la escuela primaria será en el país de 6 horas o de 8 horas de duración de permanencia del alumno, o sea lo que es, una jornada ampliada o jornada completa. Nuestra provincia decidió que sean las escuelas primarias de jornada ampliada, o sea la permanencia de los alumnos es de 6 horas. Bueno, estamos implementando la gradualmente en la provincia porque hay 1.500 escuelas primarias, un cambio tan grande, un cambio simbólico y material como el que representa, no se puede hacer de una vez. Entonces, para la selección de las escuelas, como fue en este caso de la Escuela de San Carlos, nosotros hablamos con la gente de la Regional Cuarta, con los supervisores, los supervisores que son quienes acompañan a las escuelas, sugirieron algunas escuelas de la provincia que reúnen las condiciones, de nuevo, de infraestructura y simbólicas, como para encarar esta transformación. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con este proyecto de jornada ampliada, contextualizando lo que es aquí en San Carlos Norte? Bueno, los objetivos de la ampliación de la jornada están establecidos en la Ley Nacional de Educación, fundamentalmente generar mejores condiciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de la permanencia de más tiempo los niños en la escuela, ampliar el universo cultural de los niños porque van a entrar a jugar en los establecimientos escolares que amplían la jornada otros lenguajes no contemplados en la escolaridad primaria en el país y que tienen que ver justamente con el mundo de la cultura, con las artes y con otros lenguajes. En lo que es la práctica de lo cotidiano del docente y de los alumnos, ¿cuáles van a ser los horarios en relación a lo que es la actividad escolar y cómo se desarrollará en esa ampliación? Bueno, los alumnos, por ejemplo, que transitaban la escolaridad tradicionalmente en el turno mañana van a permanecer en la escuela hasta las 14.30 horas aproximadamente. Se suma el tiempo de horario tradicional, un tiempo para el almuerzo, el almuerzo forma parte también de la ampliación de la jornada, todos los alumnos almuerzan en las escuelas que amplían el tiempo escolar y luego del almuerzo se conforma por dos horas reloj, es decir, tres horas cátedra, que va a implicar distintos espacios, teatro, danza, idioma, acompañamiento al estudio, formación ética ciudadana, depende de los proyectos que genere la escuela y de las definiciones institucionales que alcance. ¿Eso lo define la institución? Hay acuerdos federales, es decir, que están establecidos a partir de la Ley Nacional de Educación, lo que nosotros denominamos irrenunciables, es decir, que están presentes en todas las provincias, como por ejemplo un tiempo para acompañamiento al estudio, para formación ética ciudadana, teatro o danza y una segunda lengua. En el caso de la Escuela de San Carlos Norte optó por inglés. Hay otros espacios que son de definición provincial, es decir, nuestra jurisdicción, por ejemplo, implementó un tiempo para pedagogía emprendedora, que es también entendida como la pedagogía de los sueños, un tiempo en el cual los chicos de las escuelas hablan, discuten sobre sus proyectos de vida, sobre sus sueños individuales y cómo a partir de ellos se puede pensar en un sueño colectivo. Y también hay tiempos de definición institucional a través de talleres que pueden ser de plástica, música o tecnología, que eso sí lo define cada escuela. Y que tenga o no comedor cada institución, ¿esto determina un poco que se pueda implementar este proyecto? Sí, tal cual. Para la primera etapa, las escuelas tienen que tener esa condición, mientras generamos las condiciones de infraestructura en aquellas escuelas que no tienen el comedor. Digo, ni la jornada ampliada ni la permanencia en el comedor son optativos. Tenemos que imaginar que deja de ser ya una escuela de cuatro horas para transformarse en una escuela primaria de seis horas. Así que dentro de esas seis horas está contemplado el espacio del comedor como espacio pedagógico también. ¿No está la opción entonces de que el niño pueda volver a su casa e ingresar después para lo que es la tarde? No, 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 no. Es un continuado. Es un continuado con una hora, con una carga de tiempo del comedor, creemos que es suficiente para que haya un adulto sentado a la mesa, para que se dialogue. Esas cuestiones que hacemos en casa y en familia, seguirlas manteniendo, profundizando en la escuela.